Yo no quiero ser tu amante de repuesto, teniéndote tres veces por semana. Los triángulos de amor, yo los detesto y me gusta verte despertar cada mañana. Yo no quiero ser tu amante de un momento, escondiéndote detrás de la penumbra. Cada beso se lo lleva el viento y mi piel a estar sin ti no se acostumbra. Yo no quiero ser tu amante de repuesto, yo no quiero ser tan solo una aventura. Yo te amo y por supuesto quiero toda tu pasión y tu perdura. Yo no quiero ser tu amante de repuesto y por eso me voy a defender. Yo ni me quejo ni protesto tu eligen entre mi amor y tu mujer. Yo no quiero ser tu amante de repuesto, Yo no quiero ser tan solo una aventura Yo te amo y por supuesto Quiero toda tu pasión y tu ternura Yo no quiero ser tu amante de repuesto Y por eso me voy a defender Yo ni me quejo, ni protesto Tú elijo entre mi amor y tu mujer Tú elige Tú elijo entre mi amor y tu mujer